Les recordamos que está habilitado a su derecha un chat en el que pueden dejar sus preguntas para cada uno de los disertantes y las mismas serán respondidas en la mesa redonda. Continuamos, después del receso, con la disertación a cargo del doctor José Antonio Rivera, patrocinado por Nuproxa Alschem, papel de la creatinina en nutrición animal, ahorro de energía y reducción de miopatías. El doctor José Antonio Rivera es médico veterinario por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una maestría en nutrición por la Universidad de San Pablo y una maestría en agronegocios por la misma Universidad de San Pablo, Brasil. Tiene un doctorado en ciencia animal por la Universidad de San Pablo y por el Instituto de Investigación en Agricultura del gobierno flamenco de Bélgica. Formó parte del equipo que detectó y aisló por primera vez en México el metaneumovirus aviar en parvadas comerciales. Resultados presentados en el Congreso Anual del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, dependientes de Zagarpa en 2008 y publicados en Avian Pathology. Tiene amplia experiencia profesional, trabajo en granja de producción, aves y cerdos en Perú y Brasil, en área técnico comercial en Perú y Brasil. Cuenta con publicaciones y presentaciones en eventos internacionales. Es evaluador de proyectos de investigación para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC de Perú. Revisor para revistas científicas internacionales. Ocupa el cargo de gerente técnico para América Latina de la empresa Arsken Producto Crea Amino. Como cada insertante con tremenda trayectoria, dejamos su consideración con su conferencia. Bueno Isidro, gracias Isidro por la presentación. Gracias a todo el público que está presente. Mi nombre, como mencioné Isidro, es José Antonio Rivera. Trabajo para Altsken Alemania. Soy gerente técnico responsable para América Latina. Y el día de hoy voy a hacer la presentación titulada La creatina, para comenzar a hacer una introducción sobre es una biomolécula esencial en el organismo de los vertebrados. Es un compuesto nitrogenado que ayuda a probar energía a nivel muscular. Y está directamente relacionada a la ganancia de peso a través de la hipertrofia muscular, a través de la retención de líquidos. Nosotros, los animales de producción como aves y cerdos, producen creatina a partir de básicamente tres aminoácidos. De glicina, arginina y metionina. O en realidad algún donador de metil. Y bueno, esta biomolécula es almacenada en los lugares donde se necesita energía. Es decir, músculo, incluido músculo cardíaco, músculos de interés o técnico como la pechuga del pollo, espermatozoides y macrófagos también. Y entre sus funciones está la de proteger y estabilizar células. El prefijo crea, creas en latín, viene de carne. Y justamente la creatina está íntimamente relacionada con la carne. Como mencioné, su presencia, su almacenamiento, su presencia, su funcionamiento es básicamente en músculo. Y bueno, como lo explicaré un poquito más adelante, es una fuente directa de energía para el cuerpo vía fosfocreatina. Bueno, ¿y cómo así se empieza a estudiar o se empieza a abordar el tema de creatina y nutrición animal? Es porque en nutrición humana ya existe el concepto y ya se conoce el mecanismo por el cual la creatina trae diversos beneficios a la salud. En Europa, ya está hecha la relación y está establecida y aceptada de los efectos benéficos del uso de creatina sobre la salud de las personas y con un foco especial en personas adultas o mayores de 55 años de edad. Entonces, está demostrado que la creatina incrementa el rendimiento físico, incrementa la resistencia muscular también y la masa magra, es decir, la masa sin grasa. Entonces, la ingesta de creatina para los humanos ya se sabe y está demostrado que aumenta la creatina intramuscular y este efecto causa las ventajas positivas que acabo de mencionar. Tanto es que hay varios suplementos en el mercado para uso humano. Bueno, vamos a mencionar la síntesis endógena de creatina. Como mencioné, todos nosotros producimos creatina y la creatina se produce a partir de, como vemos a la izquierda, una molécula de glicina y una molécula de arginina. Estas dos moléculas interactúan y tienen el efecto de una enzima que se llama arginina glicina aminotransferasa que actúa sobre la unión de estas dos moléculas y se producen dos subproductos, por llamarlo de alguna manera. Ornitina, la ornitina que va a entrar por el ciclo de la urea va a hacer el camino de regreso, ácida arginina y el ácido guanidinoacético. Resumido por las siglas GAA, por en inglés ser guanidinoacetic acid. Entonces, este ácido guanidinoacético va a dar paso a creatina, pero necesita la donación de un grupo metilo y la acción de una enzima, que es el guanidinoacético metiltransferasa. Entonces, una molécula de S-adenosilmetionina entra en la reacción enzimática, dona el grupo metilo y sale como S-adenosil homocisteína y da paso a que el ácido guanidinoacético llegue a su forma de creatina. Una vez que el ácido guanidinoacético llega a su forma de creatina, en realidad la forma útil energéticamente hablando de la creatina es la fosfocreatina. Entonces, la creatina a nivel intracelular, a nivel intramitocondrial en realidad, va a fosforizarse, fosforilarse y va a recibir un grupo fosfato o fósforo que proviene de la utilización energética del ATP. Sabemos que el ATP es la molécula que provee energía a las células y por tanto al organismo. Entonces, en el momento que el ATP se utiliza para proveer de energía, sufre una pérdida de fósforo. Para pasar a ser ADP. Pasa de ser adenosine trifosfato al adenosine trifosfato. Y esta pérdida de fósforo, es este fósforo el que captura la creatina y el que se une para formar la fosfocreatina. Y es la fosfocreatina la que cumple las funciones que vamos a ver más adelante. Entonces, la creatina es energía pura, es una expresión. ¿Por qué? Porque la fosfocreatina que mencioné en la slide anterior, en realidad tiene un efecto reciclador sobre el metabolismo energético del ATP. El ATP provee energía al perder un fósforo, ¿verdad? Al desfosforilarse. Entonces, ese fósforo perdido por el ATP es captado por la creatina formando la fosfocreatina. El ATP pierde su capacidad de proveer energía, quedándose como ADP, adenosine trifosfato, y la fosfocreatina tiene la capacidad de unirse nuevamente con este adenosine trifosfato, fosforilarlo, pasarle el fósforo y reconstituirlo como ATP, la molécula capaz de proveer energía a la célula. Entonces, debido a este proceso, se considera que la creatina funciona como una batería a nivel intracelular, porque recicla, almacena y suministra energía para cuando es necesario para el organismo. Y recordar que la creatina está relacionada a su almacenamiento y funcionamiento en músculo. No específicamente, porque también hay macrófagos y espermatozoides, pero de músculo principalmente. Entonces, ¿por qué es esencial la creatina? Porque en condiciones de descanso, tenemos dos condiciones, la descanso y la actividad. Actividad crecimiento, por ejemplo, actividad bastante explotada en animales de producción, en aves y cerdos. Entonces, cuando hay un momento de descanso, la creatina está almacenada como está en su forma de fosfocreatina, unida a un fósforo, ¿no? A manera de batería. Está como energía lista, ¿no? Para ser utilizada. Y en el momento en que hay necesidad, esta fosfocreatina dona el fósforo que mencioné y vuelve a ser creatina. Entonces, este ciclo está constantemente reinventándose, dependiendo de las necesidades energéticas del animal. Bueno, hablando más sobre creatina, la creatina es escasa. La creatina no está presente, lamentablemente, en los insumos que utilizamos para la alimentación animal. En este cuadro, resumimos. Al lado izquierdo, ingredientes bastante utilizados. En el medio, creatina en ppm. Y al lado derecho, la cantidad de muestras analizadas. Y vemos que la creatina es, el contenido de la creatina es bajo. Y aparte de ser bajo, es bastante variable. Los rangos son muy abiertos. Entonces, la creatina relacionada al músculo está presente en insumos de origen animal, como harina, sangre, pescado, carne, etc. Sin embargo, la cantidad es baja y la variabilidad es extremamente alta. Adicionalmente, tenemos que, esta variabilidad es bastante, es una característica bastante indeseada. Podemos ver en este gráfico, expresado en ppm, los valores de creatina presentes en ingredientes. Tenemos leche en polvo, harina de pescado, harina de carne, etc. Y tenemos la cantidad. Vemos que la barra más clara es la media, el promedio, y la barra más oscura es el máximo de creatina en estas muestras. Entonces, vemos la gran diferencia entre el promedio y los máximos. Entonces, en realidad, es bastante variable y es difícil estimar cuánta creatina están consumiendo nuestros animales. Adicionalmente a eso, el alimento procesado, por más que haya tenido una cantidad de creatina en los insumos a utilizar, cuando el alimento ya está preparado, disminuye bastante la cantidad de creatina presente en el alimento. ¿Por qué? Porque aparte de ser escasa y de ser variable, es bastante inestable. Entonces, podemos ver aquí un gráfico que muestra en tres barras un alimento hecho a base de granos, en el medio de un alimento con harina de pescado, un insumo, un subproducto animal que tiene creatina, y un alimento suplementado. Vamos a ver un poco más adelante la suplementación. Y vemos la gran diferencia en PPMs de concentración de creatina final. Bueno, entonces, como mencioné, aparte de ser escasa y de ser variable, es bastante inestable. Entonces, acá tengo un gráfico de barras que muestra la creatina recuperada post-extrusión en una dieta en base seca. El CMH es creatina monohidrato, que es la forma como se adiciona. Es una de las formas de adicionar creatina directamente. Entonces, vemos que hay una pérdida en este caso, después de un procesamiento de unos 15-16% aproximadamente. Sin embargo, tenemos que el GAA, lo hemos visto en el metabolismo y lo veremos ahora nuevamente, el GAA, el ácido guanidinoacético, es el paso inmediato anterior a la creatina. Y cuando un alimento adicionado con GAA se le mide el contenido antes y después del proceso a 130 grados de destrucción, se ve que la recuperación de GAA es bastante más alta, es 98-99% de la cantidad inicial. Entonces, ya vemos una diferencia entre la creatina como tal y el GAA. La estabilidad del GAA es mucho mayor. Entonces, regresando, ¿dónde está el GAA en el metabolismo de la creatina? Es esa que está arriba que es ácido guanidinoacético. Entonces, lo interesante del GAA es que la única función en el metabolismo del animal es transformarse a creatina. A diferencia de, por ejemplo, energía o algún aminoácido que sabemos que tienen funciones de formar músculo, de formar pelo, formar plumas, cartílagos, etcétera, el ácido, el GAA es exclusivo para formación de creatina. Entonces, es una forma de suministrar creatina y estando seguros de la estabilidad. ¿Verdad? Entonces, bueno, hablando un poquito más del GAA, del ácido guanidinoacético, es el precursor exclusivo natural de creatina y presenta estabilidad para alimento de harina, pellet, estruzado y es en realidad la única fuente creativa autorizada para nutrición animal. Hemos visto que en la nutrición humana hay fuentes directas de creatina. En animal, este ácido guanidinoacético es la única manera de suplementar creatina. Bueno, vamos a ver unos resultados de la suplementación. El tema de hoy es la función de la creatina. Vamos a ver cómo se suplementa la creatina en animales. Este es un primer resultado del uso de GAA. Vamos a llamarle así el ácido guanidinoacético. GAA on top. ¿Verdad? Diseño experimental 540 machos roster 08, 54 jaulas, 10 veces cada una. Y en este experimento del año 2011 tenemos 6 tratamientos. Es un factorial 2 por 3 porque el primer factorial los dos factors son presencia o ausencia de GAA. ¿Ok? Un grupo podemos llamarle control y un grupo adicionado con GAA a dosis de 600 gramos por tonelada. Y el otro factor sería el tipo de dieta. Tenemos la dieta puramente vegetal. Tenemos una dieta con harina de pescado solo en el inicio 5%, 50 kilos por tonelada y una dieta con harina de pescado durante todo la vida productiva del pollo. Alimentación a base de trigo, soy y maíz y el programa de alimentación en tres fases. Uno a 10 días, 11 a 25 y 26 a 36. Bueno, los programas productivos evaluados es ganancia de peso y comercio alimenticio. Entonces, el uso de guanidino acético on top muestra mejoras en comercio alimenticio y ganancia de peso. Entonces, en el primer gráfico de barras vemos tres pares de barras. La barra gris significa la barra control no suplementada y la barra naranja es la barra suplementada con ácido hólico a dosis de 600 gramos por tonelada. Entonces, la primera pareja de barras es la dieta vegetal, no fish meal. No tiene harina de pescado, no tiene un insumo de origen animal. Entonces, aquí como esperamos, sabemos que esa dieta no tiene ninguna fuente de creatina. Entonces, en comparación con una dieta suplementada con ácido congeada, esperamos que haya una diferencia por supuesto, ¿verdad? Si estamos midiendo la ganancia de peso, sabemos las ventajas del ácido con energético y la creatina. ¿Ok? Sin embargo, en la dieta que se utilizó solo en el inicio, 50 kilos por tonelada de harina de pescado, ya tiene una presencia de creatina, vemos que la diferencia se mantiene. La ganancia de peso en gramos día se mantiene en 3 gramos día. Y en la tercera dieta, en los animales que consumieron harina de pescado durante toda la vida productiva, también hay una diferencia de 3 gramos y medio, más o menos, de ganancia de peso por día. La conversión alimenticia. Nuevamente, barras grises son no suplementadas, las barras naranjas son no suplementadas. Primer par de barras, dieta puramente vegetal, hay una diferencia en eficiencia a favor de la suplementación y inclusive en las dos dietas donde se utiliza el inicio de pescado, hay diferencia también en conversión alimenticia. Y abajo podemos ver los valores de P que demuestran diferencia significativa, es decir, que la diferencia de promedio numérica que se ve se debe a los tratamientos. Bueno, en este mismo experimento es interesante que se mostraron variables productivas en ansia de peso en conversión alimenticia, pero queremos saber sobre la cantidad de creatina en músculo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando fuentes vegetales, puramente vegetales de insumos alimenticios, pero también alimentos con harina de pescado, que sabemos por definición que tiene creatina. Entonces queremos ver si la suplementación realmente tiene un impacto aumentando la cantidad de creatina en músculo o simplemente el utilizar una harina de pescado ya nos puede dar ese aumento de creatina en músculo. Nuevamente, los pares de barras y vemos que como esperado, la dieta sin harina de pescado o 100% vegetal esos animales tuvieron menos creatina en músculo y eso es lo que esperamos. Sin embargo, ante la duda y el motivo de hacer este estudio es que aún los animales consumiendo solo durante el periodo de inicio o durante toda la vida productiva 50 kilos por tonelada de harina de pescado, la cantidad de creatina en músculo por la suplementación es mucho mayor y eso es explicado como mencionamos por la variabilidad de creatina en los insumos por la estabilidad de creatina en los insumos y con la diferencia de estadística que está aquí abajo. Bueno, como lo dice el título, este ejemplo experimento es sobre ahorro de energía. El ácido guanidinoacético que da paso a creatina tiene esta ventaja de poder hacerse una valorización energética sobre su uso. Entonces, bueno, les voy a mostrar números. Diseño experimental 450 entre machos y hembras pollos CO500 tres tratamientos control positivo un alimento estándar sin ningún tipo de reducción de energía un control negativo el alimento estándar menos 50 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo y el tercer grupo que es un control negativo con la reducción sin embargo con la adición de 600 gramos de ácido guanidinoacético por tonelada. Entonces, queremos ver si esa suplementación compensa esos menos esos 50 kilocalorías menos. Experimento de 0 a 35 días alimento en harina programa de alimentación en tres fases 1 a 14 15 a 21 22 a 35 Ok, resultados en peso vivo y conversión alimenticia tres barras nuevamente grupo control grupo control negativo o reducción y grupo reducido y suplementado vemos que como esperado el grupo control negativo el del medio tiene valores peores que el grupo control positivo ¿verdad? Entonces, esperamos que esas 50 kilocalorías menos afecten a los parámetros productivos y eso valida valida también la inclusión energética pero vemos que el grupo el tercer grupo que es el control negativo con reducción y suplementación no solo iguala el control positivo ¿verdad? el tratamiento 1 sino que mejora tanto en peso vivo como en conversión alimenticia con diferencia estadística para estas dos variables y también hemos evaluado en este mismo experimento el peso de pechuga y también el peso de pechuga se vio influenciado en este caso específicamente en hembras con diferencia significativa entonces aún así se reduzcan 50 kilocalorías que dependiendo del mercado dependiendo del costo de los insumos energéticos puede ser podría significar tranquilamente reducción de costo de la dieta y adicionando el ácido guanidinacético en 600 gramos por tonelada entonces este tratamiento que podría varios mercados nuevamente representar una dieta más económica por tonelada producida mejora también el peso el rendimiento de pechuga con diferencia estadística en hembras y bueno numéricamente en machos en machos igual en realidad al control positivo bueno tenemos una situación también de estrés por calor diseño experimental 720 aves 3 tratamientos no suplementación grupo control 600 gramos por tonelada suplementación y 1200 gramos por tonelada 0 a 39 días alimento maíz saliendo integral de soya pelletizado en este caso y el estrés por calor fue inducido en la fase final se hizo un incremento de temperatura hasta 34 grados por 7 horas y bueno temperatura normal era 26 grados entonces al día 39 podemos ver que la mortalidad fue esperado el grupo control sabemos que animales con 6 por calor a partir de los 25 26 días de edad sufren bastante más y comienza a aparecer la mortalidad en este caso mortalidad 9.2% bastante alta ¿verdad? y las dos suplementaciones que planteamos 600 y 1200 gramos por tonelada de GGA tuvieron una reducción de mortalidad interesante sin embargo no hay mucha diferencia entre ellas ¿verdad? entonces a partir de estos resultados yo inferiría que el 600 gramos de GGA está bien es suficiente y el índice de comercio alimenticio también fue evaluado en estas condiciones de 3 por calor y aquí sí se mostró diferencia significativa entre cualquier dosis de suplementación contra el grupo control entonces no solo mejoró mortalidad sino que también redujo conversión alimenticia y nuevamente no hubo diferencia estadística entre las dos suplementaciones por lo cual inferirió nuevamente que la suplementación con 600 gramos por tonelada en estos casos sería la más adecuada o la que tendría mejor retorno a la inversión bueno aquí están separados los datos del mismo trabajo de 3 por calor por fases 0 a 25 días 25 a 39 y la tercera fase total de 0 a 39 de 0 a 25 días podemos ver que hay una diferencia estadística de conversión alimenticia para el grupo suplementado con 1200 gramos por tonelada por ahora y si vamos a la fase de 25 a 39 días vemos que hay diferencia estadística tanto para consumo diario como para conversión alimenticia entonces la conversión alimenticia con cualquiera de los dos grados de suplementación ya es mejor y en el periodo total vemos que la conversión alimenticia también con cualquiera de las dos suplementaciones mejoró fue más eficiente que el grupo control en condiciones de estrés por calor bueno tenemos que en este caso como utilizamos dos dosis de GA por tonelada entonces se midió la cantidad de la concentración de creatina y músculo en pechuga en este caso en milimoles por kilogramo al día 39 y vemos que las dos suplementaciones lograron una diferencia estadística sobre el grupo control o sea cualquiera de las dos suplementaciones mejora las cantidades de creatina y músculo y ahora vamos a ver por qué es importante este tema entonces nuevamente a partir de estos resultados la dosificación de 600 gramos por tonelada parece ser suficiente para lograr este efecto de mejora pero ustedes dirán pero bueno el creador de pollo o nutricionista no necesariamente tiene valor directo el aumentar la creatina y músculo pero hay una relación muy interesante que vamos a ver ahora bueno miopatías en pollos las miopatías en pollos han sido reportadas desde el año 52 es un problema presente en la industria que ya ha sido ampliamente reportado pero no necesariamente ha ampliamente estudiado ni explicado entonces se sabe desde hace un tiempo que las miopatías son una degeneración muscular en pollos están relacionadas a varios factores entre ellos factores nutricionales sin embargo están relacionadas también y mucho con rápido crecimiento de pechuga con aceleración del metabolismo con el peso con que los animales van al sacrificio peso y edad que van al sacrificio entonces los animales cuando son más exigidos a crecer más rápido y al tener mayor volumen y peso de pechuga aumenta la predisposición para presentar este tipo de problemas y aquí un dato interesante que es relativamente reciente otro de los factores que está relacionado con la presencia de miopatías es la concentración de creatina en búsculo entonces por eso en el slide anterior les mencionaba que esta valorización es interesante hacer bueno sabemos que en empresas como como las los restaurantes de comida rápida los clásicos restaurantes americanos de comida rápida y de hamburguesas que venden ese tipo de en masa al público para ellos es muy importante ese tipo de miopatías porque eso les significa bastante les significa rechazo del producto entonces esos problemas de miopatías son especialmente interesantes para empresas que procesan que procesan la carne que procesan la pechuga dependiendo de la miopatía se puede dar también en otras partes del cuerpo del animal el cuerpo del ave en este caso bueno las miopatías están estudiadas en podios reportados desde hace 70 años pero en humanos también están bastante estudiadas y en humanos en la biblioteca Cucrein que es una biblioteca que creo que en la mayoría tenemos acceso y hay una correlación y hay efectos demostrados del uso de creatina de la suplementación de creatina en humanos para tratar desórdenes musculares o miopatías un poco con la nutrición humana en humanos ya está esto estudiado y demostrado aquí les voy a mostrar algunos ejemplos sobre miopatías en la de izquierda vemos una pechuga o media pechuga normal y la siguiente es el white stripping las estrías blancas porque las siglas en inglés B doble eso son en inglés una afectación severa estas estrías son básicamente tejido conectivo y fibra que se muestra en la misma dirección de las fibras musculares eso se puede ver en el pecho y también se puede ver en otras partes del cuerpo la siguiente muestra el pecho de madera o en inglés el wooden breast por eso las iniciales severo también que se da principalmente en estas áreas craneal y caudal de la pechuga y el tercero es el músculo de espagueti espagueti maso en inglés por eso las iniciales nuevamente que es la falta de cohesión de la carne la carne se tiende a separar y estos estas tres bueno estas tres miopatías que estamos mencionando crean un rechazo directo en el consumidor entonces no se ve bien ese tipo de carne y dependiendo de la industria puede ser bastante costoso para el productor inclusive entre los problemas de comercialización entonces ya está demostrado en este caso Soglia el año pasado tiene un artículo en la Poultry Science en la revista Poultry Science que la baja creatina muscular está relacionada al pecho de madera al wooden breast y a las estrellas blancas y también al músculo de espagueti entonces aquí está aquí hay un gráfico de barras abajo se muestra la primera barra significa normal la segunda significa pecho de madera estrellas blancas y músculo de espagueti y al lado izquierdo está cuantificada la concentración de creatina en el músculo y vemos que hay una diferencia estadística entre las concentraciones de los animales sanos sin ninguna miopatía y de los animales con alguna de esas tres miopatías entonces no necesariamente es que sea la causa directa de porque es multifactorial el problema pero hay una correlación hay una correlación en que mientras menos creatina perdón mientras más creatina tenga el músculo como concentración menos chance y menos presentación de miopatías entonces nosotros estos resultados los hemos visto hace poco ya tenemos resultados de que la suplementación con GA aumenta las cantidades de creatina en el músculo es a partir de estos resultados que ya teníamos levantados y sabiendo que existe la relación entre creatina y miopatías decidimos hacer estos experimentos miopatías en broilers diseño experimental 800 machos ROG 708 10 repeticiones de 20 veces por tratamiento los tratamientos son control control maíz y soya dieta normal dieta bastante común y la suplementación de 600 gramos por tonelada de GA y los animales llevados del día 0 hasta el día 51 entonces se les ha llevado hasta el día 51 justamente para ver porque sabemos que el aumento de peso el aumento de volumen y peso de pechuga se agrava la condición de miopatías entonces aquí tenemos la comparación reducción de incidencia y severidad de pecho de madera en pollos pesados vemos arriba bueno vemos las barras la barra gris es el tratamiento control y la barra naranja es el tratamiento suplementado con 600 gramos de GA hay una distribución de todas las muestras una barra representa la cantidad de animales o la probabilidad en este caso si hacemos el 1 sobre y bueno los animales no suplementados vemos que el peso vivo final fue de 4 kilos 106 gramos y de los suplementados 4 kilos 237 o sea ha habido un impacto sobre el peso final o sobre ganancia de peso con diferencia estadística y la conversión alimenticia también es más baja en la suplementación con diferencia estadística nuevamente entonces buscando miopatías hemos encontrado igual diferencias productivas bueno vamos a abocarnos a las miopatías vemos que los animales vamos a explicar un poco cómo son estas barras estas barras representan la probabilidad de un animal tener algún tipo de miopatía ambas barras tienen una pequeña franja sólida que es la primera la que está más arriba la más distante del piso y eso sería eso representa la probabilidad de tener una miopatía severa es un grado severo la que sigue abajo la que es listrada diagonal sería la probabilidad de tener miopatía media medianamente severa la siguiente la que está vacía con un número es la probabilidad de tener una miopatía de severidad baja y la última la que está pegada al piso es la probabilidad de no tener ningún tipo de miopatía estar normal entonces vemos que en el grupo suplementado el GAA la cantidad la proporción de animales de posibilidad de animales que tengan una miopatía severa o en este caso pecho de madera severa es bastante más baja que los no suplementados aquí ya estamos demostrando que la severidad la probabilidad de severidad se baja con la suplementación la siguiente que sería la listrada la severidad media también es bastante menor y la tercera que es la leve es menor y aquí tenemos el número que demuestra diferencia estadística o sea que el uso disminuye las tres severidades y la última la última fracción la que está pegada al piso que es mayor en el grupo suplementado es la probabilidad de no tener ningún tipo de miopatía entonces primero hemos visto que reduce la probabilidad de incidencia en realidad de severidad y la última barra nos demuestra que también produce la probabilidad de incidencia entonces realmente la suplementación de 600 gramos de GAA aún en animales con un peso importante 4.100 4.200 kilogramos nos reduce tanto la aparición como la severidad de este tipo de problemas de miopatías este es un artículo bastante reciente tiene dos años y está publicado en el PODC también si alguien quiere consultarlo entonces bueno el GAA el ácido guanidinoacético ha sido estudiado esta molécula ha sido estudiada no solo bueno ha sido estudiada por casas genéticas este es un ejemplo de la casa genética de Viajen todos la conocemos y aquí hay un pequeño extracto aquí hay una pequeña descripción ellos tienen un manual un documento que se llama en español miopatía es del músculo de la pechuga y lo tienen publicado hasta el internet cualquiera puede tener acceso y ellos tienen un entre los bueno el texto la información tienen un un mini capítulo llamado ácido guanidinoacético y como está en el segundo párrafo textualmente dicen que es interesante notar que se produjo a un aumento de rendimiento de carne de pechuga con la edición de este compuesto y la mejor en el rendimiento no se transformó en aumento de budenpreso pechuga de madera como mencionamos a más aumento de peso a más volumen a más pechuga la probabilidad de presentarse y la severidad de presentarse va aumentando entonces en este caso ellos también han encontrado que usando el GA se aumenta el aumento de rendimiento de pechuga pero no no se aumenta lo que se esperaría aumentar que es la presentación de la miopatía y también en el mismo documento mencionan que en dos ensayos de campo el uso del GA mostró una incidencia significativa mente menor a pecho de madera y a listras a estrías blancas con rango de incidencia con rango de reducción del 17 al 31% de la incidencia entonces esto es creo que bastante interesante más o menos entre un sexto y un tercio de la aparición de estas miopatías y ellos también dicen que en tres de los cuatro galpones con el GA se observó un aumento de desempeño y crecimiento en comparación con un grupo de control lo cual es consistente con observaciones previas entonces aquí está la cita del músculo perdón del artículo que todos pueden acceder de esta comunicación de esta casa genética entonces realmente el GA ha demostrado y demuestra técnicamente que causa estos efectos benéficos entonces vamos a concluir esta parte del GA en broilers entonces hemos visto bueno les he mostrado por causa del tiempo algunos trabajos tenemos más trabajos pero en el uso on top es decir en el sin valorización energética como mostramos en otro trabajo el uso on top mejora en 4 o 5 puntos comercial alimenticia 40 a 50 gramos más de peso biofinal promedio bueno por lo menos en realidad y de 10 a 30 gramos más de rendimiento de pechuga también mostramos un trabajo de ahorro de energía el ahorro de energía puede estar de 50 a 100 kilocalorías entonces hemos mostrado un trabajo con 50 kilocalorías con una valorización energética de 50 y aún con 50 mostramos diferencia significativa para conversión alimenticia entonces dependiendo como mencionaba del costo de la energía en cada país en cada situación de América Latina esta reducción de 50 kilocalorías y adición de 600 gramos de GA podría resultar una dieta más barata y aún así mejorando conversión alimenticia y un aspecto que no hemos abordado ahora que es la equivalencia arginina como vimos en el metabolismo en el metabolismo endógeno del GA este se forma a partir de glicina arginina entonces en el momento que uno suplementa GA en realidad hay un ahorro tanto de glicina como arginina y conocemos bastante bien creo varios efectos de la arginina en la salud de nutrición animal en aves en este caso entonces hay una equivalencia también que si uno usa GA uno podría poner una matriz de arginina para la fórmula y bueno también condiciones de estrés por calor y miopatías y a partir de este punto ya finalizando la presentación voy a agregar un pequeño trecho sobre el tema de equivalencia arginina relacionado al tema de equivalencia arginina que no no muestra un trabajo en bebelers y está aquí entonces sabemos la importancia de la arginina en la reproducción en la neovascularización que da paso al oxido nítrico y las bueno los parámetros productivos relacionados a estos a estos temas de vascularización entonces el el guanidinoacético el GA en reproductoras también está estudiado y hay hay trabajo como lo muestro aquí que los han explotado y han demostrado lo siguiente el uso en reproductoras pesadas produce efectos tanto en la reproductora como en la progenia que lo voy a mostrar rápidamente en un trabajo con reproductoras pesadas 120 reproductoras pesadas con 500 y 50 semanas de edad hubieron 5 tratamientos no suplementación grupo control y suplementación de 400 800 1200 y 1600 gramos de GA por tonelada ok 6 repeticiones 4 horas por jaula periodo de 10 semanas y esas fueron las hembras reproductoras y los gallos no tuvieron suplementación dieta salina maíz y soya y se estudió también la progenia 360 brolers machos y ojo que ellos venían de los tratamientos de la madre entonces la progenia los los brolers no recibieron suplementación de GA solo la consecuencia de suplementar a la madre 42 días de edad maíz soya alimento vamos a ver los resultados relacionados a reproducción de estas matrices reproductoras pesadas se encontró un efecto positivo significativo en fertilidad y eclodibilidad como podemos ver la producción de huevo en número aquí no hay una diferencia estadística fue mayor que el grupo control y si vemos la cantidad del porcentaje de huevos picados es interesante porque es menor que el grupo control también y aquí abajo estaban las diferencias estadísticas donde vamos ahora la fertilidad mostró diferencias estadísticas con el grupo control entonces hay un efecto y bueno sabemos nuevamente la diferencia estadística o las letras diferentes en un test de comparación de media significan que las diferencias de promedios lo que vemos aquí todos son promedios las diferencias de promedios se deben al tratamiento y no al azar entonces la suplementación en este caso 800 gramos de GA por tonelada produjo un aumento de fertilidad y produjo un aumento importante de clodibilidad también y ahora los pollos provenientes de estas reproductoras ok como mencioné de 1 a 42 días el efecto sobre conversión alimenticia fue bastante interesante entonces vamos a ver el mismo tratamiento el tratamiento de 800 gramos por tonelada que se le dio a las madres que en el cuadro anterior mostró se ve mejor sobre fertilidad y clodibilidad en este caso vamos sobre este tratamiento y redujo respetador control la conversión alimenticia es 1.61 o 1.44 es una reducción bastante importante y se cuantifica se pasa a términos monetarios es bastante interesante y también estos pollos mostraron un aumento del peso de carcasa entonces aquí no en este caso no hubo diferencia estadística pero en la conversión alimenticia sí hubo una diferencia estadística y bueno tenemos otro cuadro de otro estudio en realidad este es un compendio de estudios sobre resultados de clodibilidad y en este caso están clasificados 5 trabajos 2 de Argentina 2 de Brasil y 1 de México todos en América Latina midiendo el efecto de la adición de GA a dosis de 1 kilo por tonelada sobre el porcentaje de clodibilidad de reproductoras pesadas entonces vemos la edad para cada estudio de cada país vemos el control está expresado en porcentaje y vemos la eclodibilidad en las reproductoras suplementadas y a la derecha está la diferencia en términos porcentuales entonces la mejora promedio en estos 5 trabajos fue de 2.64% en eclodibilidad como lo dije hace un momento si uno hace la cuantificación para términos unidades monetarias es bastante interesante el retorno a la inversión entonces tenemos que hay una mejora de eclodibilidad a 1 kilo por tonelada en todas las pruebas mostradas y el efecto es más marcada en aves de edad avanzada y eso está aquí más adelante entonces a partir de esa observación como siempre se hace en ciencia la ciencia nace a partir de la curiosidad a partir de la observación hay una observación hay una observación que aves pesadas según reportes de granjas o de las granjas donde se desarrollan los experimentos se dicen ah bueno si en aves pesadas nos parece que los números son mejores entonces ok comienza la observación pregunta hipótesis estudio diseño experimental 370 reproductoras boban blancas 70 semanas de edad semanas 52 de producción dos tratamientos control y suplementación 800 gramos por tonelada 98 días de duración 14 semanas 4 semanas de adaptación y 6 semanas de colección de datos y una característica interesante es que estos animales se encontraron a una altitud de 2250 metros sobre el nivel del mar entonces como resultados básicamente presentamos incubabilidad entonces vemos que el grupo control comparado con el grupo suplementado con GA a 800 gramos por tonelada muestra una diferencia de 6 por ciento de incubabilidad a más con diferencia estadística entonces aquí está demostrado nuevamente el efecto sobre la incubabilidad inclusive y abrí esta parte de la presentación hablando sobre la arginina pero también sabemos que dentro del huevo dentro del huevo por supuesto hay una necesidad energética para el desarrollo de los tejidos y esto está íntimamente relacionado por supuesto con el aporte energético con el reciclaje y el aumento de la eficiencia energética que tiene la creatina y la fosfocreatina en el metabolismo energético inclusive dentro del huevo entonces bueno GA reproductoras pesadas aquí vamos a ver básicamente porcentaje de postura y rendimiento de progenia en el siguiente slide están las edades y el plus el adicional en porcentaje de postura que nos dio la suplementación de GA a dosis de un kilo por tonelada 3.6% 2.6% y 3.1% a más de postura pues aquí hay un aumento bastante interesante y cuando se estudió la progenia de estos mismos animales en dos experimentos diferentes el aumento se logró un aumento mínimo de 5% peso vivo a los 21 y 35 días de los pollos hijos de esas hembras y un aumento significativo de 1.5% de rendimiento de pechuga entonces como lo decía antes en la casa genética que les mostré ahí realmente los resultados son consistentes para aumentar pechuga y recordando lo que mencioné que el GA da paso solo y exclusivamente a creatina y la creatina se acumula y tiene su función no exclusivamente pero principalmente en músculo entonces es por esto que los efectos de la suplementación se ven directamente en músculo y en este caso como rendimiento de pechuga es el músculo más voluptuoso del cuerpo del labio y la suplementación de GA en reproductoras mejora el porcentaje de postura y crecimiento de progenio estos resultados coinciden con los publicados por Carpena Murakami y otros autores bueno y para concluir el GA en reproductoras tiene ha demostrado y demuestra que mejora ambas frentes mejora reproductoras y en progenio en reproductoras aumenta fertilidad y eclodibilidad en valores extremamente interesantes con retorno a la inversión bastante inconsiderables aumenta tasa de postura y reduce mortalidad embrionaria y en la progenio aún así la progenio no haya usado el GA como lo vimos en un experimento en slides anteriores el uso del GA en la reproductora ya garantiza que la progenia independientemente si usan o no el GA ya garantiza una mejora en la progenia en reducción de conversión alimenticia y en aumento de peso de carcasa bueno esa era la presentación que quería hacerles hoy yo quería agradecer primero a Red Alimentaria por la organización del evento es un evento interesante tuve la oportunidad de asistirlo en las versiones pasadas y ahora muy contento de poder participar en Prox Argentina que también nos hizo la invitación y muchas gracias que es nuestro distribuidor local nuestro distribuidor para Argentina y para cualquier comunicación cualquier profundidad que se quiera tener sobre los datos mostrados este es mi correo esta es la página web y bueno creo que por ahora sería eso en un momento esperaremos la ronda de preguntas muchas gracias por su atención gracias a todos a todos